Tío, una derrota que duele, ¿no? Porque Estudiantes tuvo la pelota por muchos momentos del partido, pero San Basilio se llevó los tres puntos. Sí, sin duda. Enfrentamos un equipo con mucha experiencia y que sabe bien lo que hace. Que si no lo abrís primero te cueste una enormidad y si ellos consiguen la ventaja, saben cuidarla, saben protegerse bien. Entonces se nos hizo muy difícil encontrar los espacios. Es cierto, tuvimos mucho la pelota nosotros, pero no lastimábamos. Y ellos de contra nos complicaron varias veces. También tuvieron bastantes situaciones hasta para llegar el empate, pero las actuaciones de Ochoa les evitó todo eso, ¿no? Sí, sin duda. El equipo llegó, generó situaciones, pero no tuvimos fin a la hora de definir. Sin duda de que sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo que se cierra bien atrás, que no te regala nada, que te sale rápido de contra. Y así fue en definitiva lo que pasó. Bueno, nos salieron rápidos de contra, nos jugó la primera de Monetti. Y bueno, después el segundo gol de Bernardo fue... Lamentablemente se le metió entre las luces el arquearito y no lo pudo ver. Pero eso no empaña para nada la actuación, porque tuvo dos manos a manos brillantes. Incluso demostró la personalidad que tiene una vez que le hicieron el segundo gol. Fue una abajo con Monetti, con decisión, y ganó. O sea, bueno, son experiencias que él tiene que ir aprendiendo y que lo hacen un excelente arquero, ¿no? ¿Se complica así con tantos chicos, tío, o les sirve para que vayan sumando experiencias porque son el futuro del club? Sí, el futuro del club sin duda que depende mucho de estos jugadores, ¿no? Bueno, en definitiva tiene que ir haciendo experiencias. Por supuesto que cuando vos sumás de a tres es más fácil, por el hecho de que a nadie le gusta perder y menos en estudiantes. Pero tenemos claro cómo es esto, que jugamos con una ventaja, es importante de parte de los otros equipos en cuanto a la experiencia, pero estamos en un camino que es totalmente opuesto a lo mejor de los demás, que es justamente de darles partido, que jueguen en rodaje y para que de acá poden nutrir al argentino, ¿no? Muchas gracias, tío. No, gracias a vos.